Van probando Cuidate la espalda Pero esas, las raids de día 1 toman 6, 7, 8 horas wey de hacer Y esos son equipos buenos Pero pues ya ahorita ustedes celebran que tienen su mitoplasa Y el... YSREV Puede ser verdad que ya la encontramos Que llone, que paso YSREV Hay metiche de bloodhout Y con las mitoplasa va a tener una vez Estaba ya en uno contra uno Ahora le ganas a la... a la ellas luna Chileo Te fallamos tiros carnal Lo siento ya sabes Lo siento pequeño Guarda el Main Titan Eh, voy a... Ataco a la mitoclast Si, andan presumiendo Son E330 y ya tienen mito No vale la pesada, eh No vale la pesada No, en pesada ni super No, en pesada ni super Entonces, ¿para qué me puse mi espada? Según yo me había agarrado Me puse la espada para eso ¿Dónde vas? Me puse la pena las pruebas de UCI, ¿verdad? No No Ese escudo Está buenísimo esta Cerro Ya no me siento tan mal por no tener el cuantodron Ya, voy a comprar después gratis Icora estaría orgulloso de mi medicina Pero va a costar mantenerlos Sí lo vi, sí lo vi Antes de no tenerlos Estás cifra Estás cifra Tengo que Estás cifra Estás cifra Estás cifra Estás cifra Estás cifra Estás cifra palindromo, oye si esta buena esa, el palindromo si le gana a la yasluna DPS que? el palindromo es bueno el palindromo, nada mas que es difícil de conseguir tienes que hacer ocaso gran maestro para conseguir la version adepto que es la que tiene ahí se sube si le por que no veo a querido y a bloodthouse eh? están escondidos me hubiera tocado que me manden a la mitoplastia ay wey, maldito titan ahi esta, no me veias, ahi esta ya me viste por que tambien tengo otro en france entre los dos te casamos si, si de verdad van a estar escondiendo ohhhh y van ganando wey Me estoy muriendo bien pendejo wey Ando tinteado en las pruebas de De ahora wey No yo no Ah shit Me da tiempo a poner primero a mi No no Tarda mucho en poner Ay wey Tuve la ganas tu madre ¿Quién me mató? Si es el ruleman wey Nada mas mata por la espalda Ay se lo se con eso No prende a mi que yo de frente con carga de hombro Pendejo Y con la perk que hace que se haga insta kill Si con las botas Tiene insta kill no la vuelta wey Ay Carabina wey Ya estoy viendo Maldito me la cambiaron Es malísimo con la carabina wey Carmel El resto es sniper Está bien de larga distancia Ven chelo ¿Por qué vienes por mi? No, no, no Ah carajo me la asesinato Ay wey ni se que tengo ahorita Ya queda sin municiones No vale super ¿verdad? Mis habilidades Ah ¿verdad? No 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 Está bien porque Está bien porque mi super no Ni si que era cargado Está bien porque la super de éxtasis del titana Peno Alguien de aquí tiene todas las temporadas De ustedes No me murió No me murió Ah carajo Si tienes todas las temporadas entonces Yo, yo ya tengo Ah ok Ventaja perdida También hay otra arma que puedes sacar ¿no? Que se llama ellos Luna Digo no es el Si me la confundo La... o halcón de luna Halcón de luna Un cañón de mano Ah si se le ve esta De la... Es de la temporada 2 De la casa De un logo Son como dos triángulos hacia abajo Alguien Alguien También la puedes sacar No te... No te... Nada más que se la tienes que hacer todo lo temporal Te lo perdiste Es que acuérdate que ya está nerfiado el éxtasis del cazador Siii Ya no haces esa porquería del trituramiento No, no estoy en la... Me están siguiendo dos No me están siguiendo dos No me están siguiendo dos Digo no te... Otra vez No todos Todas también es hechiceros Estas muy tr eye a los hijos Estad muy tríceos Que buen Ya soy el otromm Ay metiche Provo kill Chirrata, wey. Chirrata que eres leo, wey. No peleas hijo de tu puta madre, te quedas ¿Por qué no...? ¿Qué onda? Ah, no te pegué, creo que te había pegado con él. ¿Qué pasó, Gis? ¿Qué pasó? ¿No que tienes la ellas luna? Está buena, pero sí tiene más distancia la... ¡Ah! ¿Qué es eso de fuego celestial con lo que me mataste? ¿Qué es eso? Eh, golpe de cuerpo a cuerpo de hecho. Oh, ya. El golpe especial. ¿Me mataste de un golpe? No, 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 te di dos tiros antes. Oye, ¿no me puedo hacer raid hasta ahora o cómo? Porque todos ya son mil trescientos veintitantos. Pues es que no. Es que somos poquitos en nuestro clan, solo somos cinco o cuatro activos. ¡Ah, machis! Y de esos cinco, da más tres. O sea, los que estamos aquí somos son mil post activos. Ah, ok. ¿Con qué te mataste? ¿Se pueden unir de nosotros? No sé. Eh... Yo ya le... Yo ya le dije... Eso, le tiré la patada ya. Pero... No sé. Es como ellos quieren. Yo le dije, tampoco voy a estar titando gente de otro clan. Pero si ellos no están jugando... En el que juegan ellos no son muy activos y... ¡Ah! Ahí es. ¡Dales un buen castigo! ¡No! Por el titán. ¡No voy recuperando, Leo! ¡Titan Master Raid! No te pongo nervioso, wey. No te pongo nervioso, no te pongo nervioso. ¡Titan Master Raid! ¡Porte culito, wey! ¡Porte culito! No, no mataron No No Ah, pero sí, es 30, man No, 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 no Ya, ya ganaste Me lleva, ya lo tiene al tiro Te salvaron, querido No, me quebraron por otro lado No, pero yo te bajé Sí, sí, sí Te va a ganar roll Sí No, eh No, no, Leo, no No, no, no No, no, no No vas a ganar, Leo No vas a ganar, Leo Muerte, muerte No No, no Sí, empezaste bien. ¿Y todos empezaron en esas temporadas de Destiny? Sí, en la temporada de los perdidos en octubre.